¡Hola! ¡Buenos días a todos! Bienvenidos al Tintero de Mamá. Hoy les voy a compartir una receta mexicana que se llama molletes con jamón y con chorizo. Los ingredientes van a ser un par de bolillos, vamos a ocupar un poco de frijoles, un poco de mantequilla, queso en polvo, pico de gallo que es una mezcla de cebolla, jitomate y chilitos picados finamente, un poco de rebanadas de jamón y le podemos agregar un poco de chicharrón en polvo también. Y por último lo que es el chorizo o longaniza al gusto, ¿ok? Bueno, vámonos a la obra. Bueno, paso número uno. Lo primero que vamos a hacer va a ser cortar por la mitad cada uno de los bolillitos. Paso número dos. Con la ayuda de la mantequilla vamos a embarrar cada uno de los bolillos por mitad. Paso número tres. Posteriormente ponemos cada mitad de bolillo en una plancha o en un comal, como pueden observar en la imagen. No olviden ponerlo a fuego bajito para que se calienten poco a poco. Paso número cuatro. Después de unos 10 o 15 minutos que estuvieron en el comalito, en la plancha, los bolillitos se retiran y posteriormente comenzamos a poner lo que es los frijolitos. Se les embarra un poco. Después colocamos lo que es el jamón. Y en otro posteriormente colocamos lo que es el chorizo. Después tomamos lo que es un poco de piquito de gallo. Ajá, tomamos. Y por último también colocamos lo que es el quesito. Y el chicharrón a mi gusto. Y para finalizar los colocamos en un plato y están listos para servir y es una excelente opción para un desayuno. Espero que les haya gustado mi receta y espero posteriormente verlos en mis próximos videos. Que tengan buen día y buen provecho. Hasta luego, Gilda Campos, el tintero de mamá. ¡Gracias! ¡Gracias!